Ah si, por 2010 se identificó al montuvio como otra raza, antes se la consideraban una extensión de los mestizos. ¿Qué es un montuvio? Pues bien, para mi, un montuvio era un indígena de la costa, pero no. Bueno, según la Wikipedia, o montuvio, es el nombre que recibe el hombre de la costa ecuatoriana, nombre que se le da por su parte de montar caballo y se dedica a la agricultura, de vestimenta ligera, parte importante de la cultura costeña e historias importantes. Protagonistas de obras literarias como los Angumiras y José de la Cuadra. Eso, eso es un montuvio. Bien, antes había un programa llamado Ni en Vivo Ni en Directo, que es un programa donde se hace burla a cosas típicas del Ecuador, desde parejas felices, cholitos, indígenas, los chapas, los gays, entre otros, de la cual posteriormente saldrían series. Ahora, a alguien en algún lugar de la costa dijo, oye, esos sketches de la gente montuvia, hay que hacerle una serie. Y así nació Mi Recinto. La serie trata de un pequeño recinto llamado Mi Recinto y sus habitantes. Está habitada por estereotipos de montuvios. Hiciste una novela que no la vio ni tu hermana. Hice reír las gentes negros, chinos, güeros, rubios. Y tú, ¿cómo te sientes ofendiendo a los montuvios? Garañón es un tipo vestido de naranja, poco capacitado y institucionalmente. Le faltan varios dientes y siempre está con su machete. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Tueba a muerte con cuchillos. Tueba a muerte con cuchillos. Aparte hay otros personajes interpretados por los mismos actores de Mi Ecuador Querido. Qué ironía que interpreten una serie tanto políticamente incorrecta como una serie políticamente correcta. Bien, la serie manejaba un humor de caricatura. Como, miren una caída, hay que ponerle sonidos de Hanna Barbera y burlarnos de cómo se caen. Miren, una carichina corriendo. Hay que poner sonidos raros de brazos y poner música de fondo. Y como con Dorito, fuera de los chistes, el pereotipo, los chistes patanes y las referencias del momento. Igual, le voy a poner algo de música. A lo mejor y se animan. A ver, a ver, a ver, a ver. Con los terroristas. Con los terroristas. ¡Hannchale, compadre! ¡Vamos con el pez! ¡Va! Aunque la serie de un giro inesperado En la no sé qué número temporada Ocurre un accidente del cual Solo sobrevive el garañón y una chica Y hay un ataque de zombies Creo que es una subtrama que solo duró los primeros capítulos Y luego volvió a su status quo La verdad desconozco según siguen haciendo capítulos Pero sé que la cancelaron por lo ofensiva que era Luego salió otra serie igualita llamada Los Compadritos Eso sí fue cancelada por copyright Bueno, y eso era mi recinto Cada capítulo, fuera de que tenía una trama Que básicamente consistía en los personajes Enfrentándose a algo nuevo Puede ser desde A ver, déjenme recordar Desde un simple velorio Que alguien les está robando la luz Que alguien se está haciendo pasar por tal persona Que le venden Que le vendieron el malecón a la idiota del cur A la idiota del pueblo Fuera de que si los chistes daban gracia o no Porque algunos si los daban O sea, eran Era como ver Era como ver una serie de El bananero ¡Del bananero! La ambientación Pues bien se sentía No se sentía como una caricatura Se sentía muy Se sentía muy Muy costeña Además de que Si algo tenía bien esta serie Era la ambientación Cada capítulo Estaba ambientada De una muy excelente manera Evidentemente No les voy a poner eso Porque todas las canciones Que ponían En mi recinto Son canciones con copyright Pero son canciones Muy, muy ecuatorianas Muy bonitas Y eso era mi recinto En lo personal No soy un montullo Así que no me siento Ofendido por los chistes Ni uno que otro chiste Me hacía risa De lo mal que estaba Pero al final La opinión La tiene quien mira la serie ¿Y tú? ¿Habías visto esta serie? Escríbelo en los comentarios